Técnicos de la Senagua se reunieron con los gobiernos parroquiales de Pichincha para realizar un convenio de proyectos y de concurrencia donde las juntas parroquiales podrán involucrarse un poco más en este tipo de instituciones. Sí, el día de hoy nos hemos reunido con ellos porque hemos visto necesario que algunas cosas tienen que reestructurarse. El día de hoy han venido técnicos de Senagua en la que nosotros le hemos pedido hacer un convenio de concurrencia con ellos para nosotros también tener parte de esa administración ya que algunas juntas de agua tienen muchísimos problemas. Entonces, todavía las competencias en sí en los municipios no se ha hecho realidad por lo que ellos manifiestan que las competencias tienen que venir con recursos. Entonces, hemos pedido a Senagua que vamos a hacer un convenio de proyectos y vamos a hacer también un convenio de concurrencia para nosotros tener la facultad de fiscalizar ya que la mayoría de juntas de agua también recibe recursos públicos en lo que es cobros de consumo y lo que hemos pedido también es para tener un control de los recursos hídricos es que todas las juntas de agua tienen que tener ya medidores para que haya un control y saber la realidad de cuántas juntas están trabajando correctamente con el MIDUBI ya que algunas juntas no constan en el MIDUBI. Entonces, esto es algo ilógico y algo que va a traer muchos problemas a futuro porque nosotros como gobiernos paroquiales estamos pidiendo que tengan una planificación todas las juntas de agua y poder crecer juntos. Nosotros tenemos un poco de problemas con algunas juntas por lo que nosotros estamos ya creciendo, estamos haciendo crecer el plan paroquial y si no tenemos los estudios, no tenemos los planos, no sabemos por dónde van las redes de agua eso nos trae grandes problemas, por lo que los municipios y los consejos provinciales nos piden que tengamos todas las redes, toda la alcantarilla, todo lo que es las conexiones del agua correctamente para nosotros poder adoquinar tanto como el consejo. Entonces, lo que queremos tener es toda la planificación, queremos un estudio completo de todos los que administran las juntas de agua para poder crecer igual y el único ganador sea la parroquia en este caso. El día de hoy nos hemos reunido y la próxima semana vamos a hacer la firma del convenio aquí en el salón de la provincia de Pichincha donde vamos a invitar a la mayoría de presidentes de las juntas de agua a los presidentes de los gobiernos parroquiales y a todas las personas para que sepan la realidad de lo que está pasando, en este caso no sólo lo que está pasando en el Cantón Mejía, sino en toda la provincia de Pichincha. Quieren saber los técnicos cuántas juntas de agua existen en cada parroquia, en cada cantón, cuántos litros tienen adjudicados las diferentes instituciones, en este caso las juntas de agua y lo que queremos es entregarles a ellos la información correcta para hacer un proyecto grande a nivel de Pichincha y también hacer la investigación a las grandes empresas de la capital que absorbe la mayor cantidad de agua de los cantones, en este caso de Mejía, de Rumiau y de Pedro Moncayo. Entonces las empresas públicas también tienen que cumplir con su función social, que tienen que ayudar, de dónde viene esa agua, hay que cumplir con los objetivos donde hay que reforestar, hay que hacer muchísimos controles de saneamiento donde están los ojos de agua, entonces todo eso vamos a seguir construyendo y trabajando con Cenaguas.